El gobierno de la mañana, la Z ciento uno, viernes treinta y uno de julio, año dos mil veinte, inicio del fin de semana, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Miren, para completar la información que nos daba el buen amigo Daniel García, director de comunicaciones de de este, nos dice que ellos trabajan de manera acelerada para restablecer el servicio a sus clientes, en la medida en que las condiciones del tiempo lo permitan. Dicen que tienen muchos postes y cables en el suelo, por eso, en todo, en toda la zona que le corresponde a ellos, por eso están pidiéndole paciencia a sus clientes, porque ellos están en labores de restablecer el servicio eléctrico lo antes posible. Pero trescientos sesenta y seis mil ochocientos diecinueve usuarios. Usuarios, así es. Mucha gente. Mucha gente. Si son. La situación en el este. Son muchos hogares de dominicanos y dominicanas. Miren, señores, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, plantea que el impacto del COVID diecinueve, del coronavirus, que ha arrodillado al mundo entero desde principios de este año, porque empezó en noviembre, pero ya fue en el mes de enero que empezó este virus a a salir, ¿Verdad? Por todas partes, empezar a a distribuirse, a contagiarse las personas en diferentes partes del mundo, un virus que empezó en una ciudad de China, en Wuhan, y de ahí, bueno, empezó a esparcirse por diferentes países hasta que en este momento está prácticamente en todo el mundo. Hay casos de coronavirus. Por ese COVID diecinueve en la región de América Latina, de acuerdo a lo que plantea la CEPAL, el impacto es tan grave para nuestra región, pero tan grave para nuestra región, que habrá un retroceso de catorce años en materia de pobreza. Lo que ha costado, lo que ha costado catorce años para poder poder ir avanzando y poder ir sacando a las personas de la pobreza extrema y de que cada vez tengan mejores condiciones de vida por el impacto de esta pandemia del coronavirus, hemos retrocedido catorce años en materia de pobreza en América Latina. Escuchen este número que yo voy a dar y que lo da la CEPAL. Por el impacto de esta pandemia en América Latina, en la región, en nuestra región, habrá noventa y seis millones de personas en extrema pobreza. Oigan esto, ¿eh? Noventa y seis millones de personas en extrema pobreza. En todos los países de América Latina, cada uno le corresponderá una cuota de esas personas que van a caer en la extrema pobreza y posiblemente muchos de ellos ya habían salido de esa situación, estaban en una mejor condición económica, quién sabe si algunos ya habían llegado hasta clase media baja, y por esta situación, por esta situación, ha hecho que retrocedan nuevamente, y que ahora vuelvan a esos niveles de pobreza que prácticamente esas familias no tienen ni con qué comer, porque una familia en extrema pobreza es una familia donde hay muy, pero muy escasos recursos económicos para cubrir una serie de necesidades, necesidades que todos tenemos. Entonces, es una situación bastante grave la que ha ocasionado en la región de América Latina esta pandemia del COVID-19, pero la Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, la señora Alicia Bárcena, cuando ella habla del tema de la economía y del tema de la salud, ella plantea que en esos temas no hay ninguna dicotomía, que lo más importante definitivamente es la salud, y oigan, lo está diciendo un organismo que se encarga, que tiene que ver precisamente con la economía, sin embargo, ellos están muy claros y entienden que sin salud, sin salud, no puede haber reapertura económica, no puede haber un desarrollo económico como necesitan los países. Por eso ella plantea que entre una cosa y otra no debe existir ningún tipo de de dudas de que la salud está por encima de todo, está por encima de la economía, y por eso un organismo regional como la Cepal plantea que no puede haber reapertura económica si no se logra controlar la cantidad de contagios por coronavirus en la región y en cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Es decir, un país como el nuestro, la República Dominicana, vamos a poner nuestro ejemplo, que en las últimas semanas ha tenido un incremento exponencial en la cantidad de casos nuevos de coronavirus, un país que está en esa situación, de acuerdo a lo que plantea la misma Cepal, no puede estar hablando de una reapertura económica, por lo menos no a los niveles que se quisiera. Entonces, dicen ellos que hasta que eso no se controle, que hasta que esa curva de los contagios no sea controlada y que vaya hacia la baja, no se puede hablar de esa reapertura económica que es tan anhelada, ¿verdad?, por los diferentes países, pero que en medio de la situación sanitaria en la cual nos encontramos, digamos, es prácticamente imposible. Y cuando yo escucho representantes de un organismo que no tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con la economía, hablar en esos términos y poner, como debe ser, por encima de todo, por encima de la economía, por encima de esa reactivación que todos queremos, poner la salud, entonces uno tiene que decir, bueno, que hay que prestar mayor atención a todas las medidas que se han venido tomando durante el tiempo que tenemos en América Latina y sobre todo aquí en República Dominicana, con esta pandemia, a las recomendaciones de las autoridades. No desesperarse, no desesperarse, porque lo que hemos hecho, lamentablemente, en las últimas semanas, es agravar aún más la situación sanitaria de la República Dominicana. Por eso hoy se dice que o no hay camas o hay muy pocas camas en el Gran Santo Domingo. Por eso hoy se dice que no hay camas en Santiago y que quedan muy pocas camas para unidades de cuidados intensivos y así en otros puntos del país. ¿Por qué? Bueno, porque se nos ha ido de la mano la pandemia, porque han aumentado los casos de una manera que no podemos manejar y la situación cada vez es mucho más grave en nuestro país. Entonces, es cierto, estamos preocupados por los negocios, por las empresas que lamentablemente han tenido que cerrar. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, este gobierno que sale y el gobierno que entra, tiene necesariamente que desarrollar un plan para la reactivación económica y para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar sus puertas durante esta pandemia para que puedan reabrir, para que puedan volver a operar. Porque hay muchas, pero muchas de ellas, que si no reciben ese impulso, si no reciben ese empuje por parte de las autoridades gubernamentales, lamentablemente no van a poder abrir sus puertas nuevamente. Lamentablemente se van a tener que quedar cerradas. Porque hay muchos costos y muchos gastos que tienen que cubrir estas empresas. El servicio de energía eléctrica, el tema del alquiler, que muchas de esas empresas no tienen locales propios y tienen que pagar alquiler, pagar alquiler sin estar produciendo. A veces se llegan a acuerdos con los dueños de esos establecimientos, de los locales, pero otras veces no. Y la persona tiene dos opciones, o paga, o se va de ese local y se lo entrega a su dueño. Entonces son situaciones que en lo adelante, cuando ya tengamos un mayor control en los casos de coronavirus en nuestro país, un control con la, con el contagio, ¿verdad? La forma de frenar esos contagios por coronavirus, el nuevo gobierno le corresponderá iniciar ese plan de reactivación sobre todo, repito, de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. La CEPAL dice también en su informe sobre salud y economía que presentó, dice también que los gobiernos en esta etapa deben aumentar los programas sociales, deben ir en ayuda de las personas más vulnerables, incluso plantea que los gobiernos deben entregar un ingreso básico a esas personas que están en la línea de la pobreza, para que, bueno, puedan cubrir, ¿verdad? Algunas o las principales necesidades que tienen. Y el gobierno ir en ayuda, como va el plan social, con alimentos, como van diferentes instituciones públicas que siempre van en auxilio de las personas más pobres, de las personas más vulnerables. Y recuerdo que en el país, desde que empezó la pandemia, con el tema de quédate en casa, se colocó precisamente esa ayuda económica mensual para las familias que no tienen ingresos, que no estaban trabajando, que están en una situación de alta vulnerabilidad, perdón. Entonces, ahí estaba la asistencia del gobierno. Pero dice la CEPAL, que esos programas deben ser aumentados. Los gobiernos deben ir en ayuda de las personas que más necesitan. O sea, que la situación que se plantea en América Latina, de acuerdo a lo que dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es bastante grave, pero están muy claros en que tenemos que poner la salud por encima de la economía. ¡Vámonos juntos!